Mátame, porque tú me dices lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Papi, date, mami, tienes que mátame One, two, three One, two, three Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Papi, date, mami, tienes que mátame Pa' rescate de mí Tienen que mátame Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Papi, date, mami, tienes que mátame Pa' rescate de mí Tienen que mátame Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo Sigue aquí en mi cama No hay un gritante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo Eso no tiene nombre No hay duda que yo soy tu hombre Y tú la mujer Que me rompo el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Se me van las noches Se me van los días y no vuelves, se me van las noches y no ves, si tú no ves Pa' pírate, mami, tienen que matarme, pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da Pa' pírate, mami, tienen que matarme, pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da ¡En todo eso! ¡Jotín! Lo mejor que se enamore ¡Jotín! ¡Yo te lo dije! ¡Jotín! ¡Jotín! ¡Randy Mexico! ¡Jotín! ¡Alex Sardin! ¡En moralla! ¡Dejándote la mancha! ¡Magnos!